Esta es una historia también de amor entre una europea y un cubano. Se llama Suave, Suave. Una suegra viene al país, aprende la rumba como se toca aquí. Su marido fue malecón, a comprar tabagos y botellas de ron. En La Habana todo se inventa, lo que no se puede es intentar. Todo el mundo quiere salir de su derrotero. Ella caminó toda la ciudad, ella preguntó en cualquier lugar. Ella se metió en cada solar, en un patio descubrió. Un negro tocando tambor, con los brazos fuertes como de un gladiador. En los hombres brilló el sol, casi encandilaba. Y la suena que nos miraba, cuando nos reía sudaba. Todo el mundo quiere salir de su derrotero. Ella preguntó, ¿cuándo iba a empezar? ¿Cuándo costaría un curso especial? ¿Se compra un tambor o se puede usar? ¿El que oigo primero? Suave, 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 digo el rumbero. La cosa es clara, aquí no todo cuesta dinero. Y fueron muy felices sacándole la chispa al cuero. Vamos a ir con él. Suave, suave, digo el rumbero. La cosa es clara, aquí no todo cuesta dinero. Y fueron muy felices sacándole la chispa al cuero. El capitero, sacándole la chispa al cuero. El bombero, sacándole la chispa al cuero. El hernicero, sacándole la chispa al cuero. El mundo entero, sacándole la chispa al cuero. Suave, suave, digo el rumbero. Suave, suave, digo el rumbero.